públicos de todos, un comportamiento ejemplar, eso desde luego que se debe ser así. Un servidor público debe ser muy cuidadoso en su comportamiento, muy cuidadoso. Sí, debe ser austero, debe actuar con mucho respeto frente a todos. Ya no es el tiempo de las francachelas, ¿no? Ya para este gobierno se acabaron las reuniones públicas de servidores públicos con gente importante, hablando de cualquier tema, porque nadie sabía de qué hablaban, pero siempre había aquí en Puebla ese estilo de las reuniones públicas, de los servidores públicos con gente muy importante. Las carcajadas sonoras, los abrazos sonoros que dolían hasta el pulmón. Pásenle otra botella de vino, Vega, Sicilia, a la mesa de juntos. Eso ya no, ¿eh? Digo, cada quien decide qué hacer, pero ya no, ya no, ya no, ya no. Entonces tenemos que ser cuidadosos todos. Todos tenemos que ser cuidadosos, tenemos que dar el ejemplo de un comportamiento sencillo, sin arrogancias. Sí se puede actuar así. Y más, ¿quiénes venimos de lo que hemos dicho, la lucha de la Cuarta Transformación? menos acudir a lugares donde hay todo otro tipo de, de, este, de, ¿cómo se llama? de festejos, de, no, de bares, tables, ¿eso cómo va a ser posible? No, 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 de veras que no. Entonces yo resumiría este tema diciendo, los servidores públicos tenemos que ser ejemplo público de un comportamiento honesto, cuidadoso, ético, y me voy a vender con una palabra que es muy compleja, y hasta moral. Sí, no, ya no, ya no, ya no se puede de otra forma, ¿eh? Y el que no lo entienda, bueno, pues que tome sus decisiones, ¿sí? Pero hoy los servidores públicos tienen que tener esa posición, ese desempeño, ¿sí? Bueno, yo espero que eso nunca...